Hola amigos, gracias por acompañarme en este nuevo video, hoy vamos a hacer una receta especial para ustedes y son elotes empanizados estilo Kentucky, quedan deliciosos, muy crujientes y con un delicioso sabor vamos a comenzar con los ingredientes los ingredientes son 200 gramos de harina de trigo, 200 mililitros de leche de vaca, 2 huevos, aceite para los elotes, erial sin azúcar y 4 piezas de elotes los condimentos que vamos a necesitar son orégano, cominos, paprika y sal la primera preparación que vamos a hacer es liquida, vamos a poner los 200 gramos de harina los 200 mililitros de leche los 2 huevos vamos a agregar los ingredientes que son los condimentos, es el orégano que fue lo que es media cucharadita cafetera, media cucharadita de cominos y media cucharadita de paprika también vamos a agregar la sal vamos a agregar la sal ¡Gracias! Para la cubierta seca vamos a agregar 200 gramos de harina de trigo, nuestros condimentos que es orégano, comino y cúrcuma. Vamos a agregar una poquita de pimienta, vamos a agregar una cucharadita de sal y vamos a revolver perfectamente para que todos los condimentos se integren con la harina de trigo. Y vamos a agregar una taza de hojuelas de cereal sin azúcar, pueden ser con blaze o las que tú tengas en tu casa. Yo las trituré solamente un poquito porque a veces vienen muy enteras. Vamos a revolver para comenzar a empanizar. Los elotes los puse a hervir con agua y sal, que hasta que los sentí blandos los saqué. Y los puse a enfriar a temperatura ambiente. Ahorita ya los tengo aquí bien suavecitos y vamos a empanizarlos para que tengan ese sabor estilo kentoki. Que lo que se lo da es el empanizado y los condimentos. Aquí ya tengo mi elote, lo que vamos a hacer es pasarlo por la harina para que se seque aún más. Lo vamos a cubrir para que se pegue el líquido. Y lo vamos a pasar por nuestra mezcla líquida. Vamos a cubrirlo por completo, ayudándote así. Y lo vamos a cubrir para que se pegue el líquido. Con cuidado, lo vamos a pasar otra vez a nuestra harina. Yo ya tengo una sartén con mucho aceite caliente y ahí lo voy a poner para que se dore. Lo vamos a cubrir. Lo vamos a cubrir. Y para que se pegue el líquido. Y para que se pegue el líquido. Y ya está. Así es como quedaron nuestros elotes estilo Kentucky, saben deliciosos, te invito a que los hagas, no te vas a arrepentir, nos puedes acompañar con catsup o mostaza o queso amarillo, de todas esas formas saben deliciosos. Te invito a que veas el video de Wendy ASMR, donde se va a comer estos elotes y para que ella nos diga que tal quedaron. Nos vemos en nuestro próximo video y no olviden suscribirse. Hasta la próxima, bye. Gracias. 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 Gracias.